¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, a toda la gente que nos ve y nos escucha por Canal 44 y Radio Universidad. Y el día de hoy quiero referirme a la resolución de la Corte del día de ayer. La verdad es que es algo que genera certezas y sobre todo que hay contrapesos en este país. Debemos recordar que hace algunos meses el Pleno del Congreso de la Unión había intentado hacer una reforma a la Constitución en materia electoral, asunto que no le alcanzó, y que a partir de ese momento hicieron lo que llamaron el Plan B, una iniciativa del Presidente de la República que le dieron celeridad y sin tener ningún tipo de procedimiento previo o discusión en el Congreso de la Unión, se aprobó al vapor una serie de reformas que hacían modificaciones al tema de comunicación social en el INE, pero también los procedimientos dentro de las elecciones y esto fue un motivo de impugnación que fue analizado por el Ministro Pérez Dayán en el sentido de que le dio preferencia en el tema de la forma. Los procedimientos legislativos deben de tener todo un proceso que se debe de cumplir y así lo ha venido manifestando la Corte en muchísimos casos. Puedo poner el caso de Jalisco en el tema de la ley de educación, que al no haber una consulta previa informada para afrodescendientes, comunidades indígenas y discapacitados, invalidó algunos artículos que nos llevó a las zonas del Estado a hacer una consulta para poder tener su aprobación. En ese sentido no le entran al fondo, pero lo cierto es que la Corte está ya mandando un mensaje importante acerca de la independencia que tiene ese poder, del peso que tiene la Presidencia. Los argumentos de los ministros en torno al Ministro Pérez Dayán hablan acerca precisamente de ir cumpliendo con estos procedimientos y que no se puede legislar de esta manera. Las aplanadoras, los dictámenes al vapor sin análisis, sin discusión y sin socialización no van a ser realidad en este país y es un tema que debe darnos certezas a los que creemos en el Estado, a los que estamos seguros de que los procedimientos son importantes porque no únicamente los diputados sino también la sociedad en general se debe de informar y dar a conocer lo que están planteando para un tema tan importante como es elegir a nuestras autoridades. Es muy bueno por parte de la Corte, eso me parece que es un gran mensaje y que es el principio de una serie de resoluciones que van a echar para atrás a esas fuerzas políticas que utilizan la aplanadora del número de votos, su fuerza para tratar de eliminar lo que piensan los demás sin ninguna discusión y eso sin duda va a llevar a enriquecer el debate en el país porque va a ser que va a dar buenos resultados en un futuro. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.